Leonardo Silva Revisorle Muy buenas noches. Es muy bonito estar aquí y comprobar y descubrir que se pueden cambiar las cosas y hasta resignificarlas. Estar debajo de este puente, además, que entiendo que se está convirtiendo como una especie de metáfora de la transmisión de ideas entre nosotros los que estamos aquí. Bueno, me han invitado y un poco mi idea era hablaros de esto, un poco del cine, de la transmisión del cine, que de alguna manera nos hace viajar a través de imágenes y de sonidos y que nos permite conocernos a nosotros mismos, que nos permite conocer nuestros barrios, conocer nuestras realidades. Y quería también hablar del cine como un espacio y un lugar que nos puede dar cobijo y ayudarnos a crecer, a desarrollarnos y también a ser mejores. Cuando empecé a colaborar en el proyecto de Cine en Curso en Madrid, en el barrio de Orcasitas, no muy lejos de aquí, como todos supongo que sabréis, los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Montserrat decidieron hacer un retrato cinematográfico de un puente, no tan grande ni tan impresionante como este, de un puente incluso un poco ridículo, que está no muy lejos de aquí, si seguís por la Avenida Andalucía. Es un puente que se construyó cuando Orcasitas todavía, digamos, no era el barrio que soy, sino que era un barrizal. Es un puente que se construyó porque en esa época, de hecho, no había ni siquiera el umbrado público y pasaban muchas veces los vehículos y producían catástrofes, incluso atropellos y muertes. Los alumnos de cuarto de la ESO quisieron hacer un retrato cinematográfico de ese puente como metáfora del pasado, porque ellos, digamos, consideraban que el barrio había crecido y se ha transformado, y así es mucho hoy. Fue muy bonito porque hicieron ese retrato cinematográfico que luego, digamos, estaba incluido dentro de un proyecto de cortometraje documental que llamaron Diario de un Barrio, donde hacían un retrato a través del cine maravilloso, muy luminoso, dando una visión muy optimista de lo que es Orcasitas para ellos hoy. Ese mismo puente ha sido filmado, retratado también por otro chaval del mismo colegio de cuarto de la ESO hace pocos meses, cuando no hacía tanto calor, todavía nos llovía en Ol Ramajo. Bueno, pues este chico, de manera bastante espontánea, iba en el coche con su madre y entonces decidió hacer un plano de forma espontánea con la camarita de su teléfono móvil y me gustaría ponéroslo, que lo vierais. Es un plano muy humilde que hizo él, pero que para mí resume mucho de lo que es la esencia de Cine en Curso y lo que debería ser también para mí la esencia del cine. Volvíamos a casa por la tarde. Mi madre me dijo, saca la cámara, va a salir el arcoiris. Yo no la creí. A ver, no la creí. A ver, yo sé que en la mi tierra, me voy. Mi pantalla, la mi gente, con la skype, retumbando, y las estrellas, cayendo, Me gusta volver a ver este plano, recuerdo Asturias. Llegué a expresar todo lo que siento por mi ser. Gracias, mamá. Es un plano, como os había dicho, muy humilde, pero para mí muy maravilloso. Y siempre que lo veo, lo he visto muchas veces a lo largo de este año, es uno de mis momentos favoritos del cine de este año, pienso, ¿dónde está la fuerza de este plano? Bueno, yo creo que viene de muchos sitios, la fuerza y la intensidad de este plano. Por un lado, podríamos decir que de la propia voz de Enol, que habla, lo que dice y cómo lo dice, también del lugar que le da a su madre, de cómo reconoce la coautoría de la madre en ese momento que participa y le avisa de que agarre la cámara y de alguna manera le permite que creen juntos esa especie de captura de instante de la vida cotidiana, en realidad que es un momento precioso del cine. Podríamos también hablar de lo bonito que son esas gotas todavía de lluvia sobre el cristal del coche, del propio encuadre de Enol, que tiene un rigor y yo creo una belleza formal muy evidente. Podríamos también hablar de los brillos, de las luces, de los semáforos que se mezclan con la luz del atardecer, del sol que cae sobre los edificios, o de la radio que empieza a sonar en ese momento esa canción que a Enol le retrotrae, le hace pensar en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio, en su pueblo, en Asturias. Y este es solo uno de los muchísimos planos que se han hecho este año en el taller que hemos desarrollado en Cine en Curso en Orcasitas. Otros muchos alumnos de su clase han hecho otros muchos planos maravillosos que no me daría tiempo a poner aquí hoy, aunque los podéis buscar y consultar, pero están todos en la página web de Cine en Curso. Dentro de lo que es un taller que se ha desarrollado a lo largo del año y que ha terminado, digamos, con la realización de toda la clase de una película colectiva, documental, al más en correspondencia con otro instituto que está en el Hospitalet de Llobregat, en Belviche. Una película maravillosa que se llama Desde nuestros barrios, donde se ponen a dialogar este barrio de Orcasitas con el barrio de Belviche. Y a su vez, digamos, que esos dos talleres, esos dos centros escolares, solo son dos dentro de muchos otros centros que han trabajado, que han colaborado este año, lo que es el proyecto Cine en Curso, en muchos más colegios e institutos, en Cataluña, en Galicia y en Madrid. El proyecto de Cine en Curso empezó hace ahora diez años, justo, y, digamos, sus fundadoras y coordinadoras desde Barcelona, que son Nuria Eidelman y Laia Kulel, siempre suelen definirlo, explicarlo como un proyecto de pedagogía del cine y con el cine, dentro de escuelas e institutos para niños y jóvenes. Lo que se intenta hacer Cine en Curso, digamos, surge de la necesidad de propiciar como un encuentro, o diríamos más bien como un descubrimiento del cine por parte de estos niños y jóvenes, un descubrimiento muy potente y muy directo, y además de un tipo de cine al que normalmente ellos no tendrían acceso, es un tipo de cine al que normalmente a veces no tienen acceso ni los mayores, y mucho menos no lo tendrían estos niños y jóvenes si no lo tienen en la escuela, digamos. Como supongo que bien sabréis todos, como sabemos por nuestra experiencia como alumnos, la relación del cine con el sistema educativo siempre ha dejado bastante que desear. En realidad casi siempre el cine se ha utilizado más bien como un vehículo para ilustrar las ideas de ciertos temarios o asignaturas. O sea que en el mejor de los casos podríamos decir que el cine ha sido instrumentalizado por el sistema educativo. Y tampoco hay que echarse las manos a la cabeza que es normal eso, porque aunque el cine es algo que de alguna manera todos consideramos muy cercano y del que todos hablamos casi como si fuera el fútbol, al mismo tiempo el cine siempre ha tenido esa otra vertiente como de lejanía, casi de algo al alcance de muy pocos, glamuroso, incluso un poco elitista y de difícil acceso. Y seguramente los profesores que dan clases también lo perciben así, y además ellos nunca han recibido una educación previa del cine como para luego poder ellos hacer esa transmisión verdadera de lo que es el cine. Digamos que ahora, es verdad que está muy de moda, por otro lado, esta idea de la alfabetización audiovisual, se habla mucho de la alfabetización audiovisual, incluso hay gente que habla de ello como si fuera la panacea y un poco lo que va a venir a resolver todos los problemas que tenemos con esta idea del cine y la educación. Pero hay algunos que pensamos que eso no es tan así o que no lo tenemos tan claro, porque este idea de la alfabetización audiovisual sería algo así como introducir de una vez por todas en el sistema educativo el cine como una asignatura más, como lo que viene siendo cualquier asignatura que sería insertada de manera curricular y que probablemente para muchos de nosotros eso significaría como perpetuar en realidad un método educativo un poco obsoleto, creemos, que básicamente consistiría en lo que ya sabemos que es tener el cine como una asignatura seguramente con un temario y unos conceptos o lenguaje para estudiar y aprender y memorizar y seguramente olvidar y algunos pensamos que el cine realmente no es un lenguaje que deba ser aprendido, pensamos que el cine es más bien una cuestión poética, una cuestión vital, algo que se experimenta, que se toca. Lo que diferencia yo creo Cine en Curso, para que os hagáis una idea de otros muchísimos proyectos que hay ahora de vehicular el cine con la educación, es primero de todo importante es que Cine en Curso sus talleres se desarrollan en los centros escolares en los horarios lectivos, en las horas lectivas, no como una actividad extrascolar. Lo que quiere decir que es como si los centros acogen el proyecto y lo hacen suyo porque entienden la transversalidad y entienden también la potencia que tiene el cine para enriquecer no solo las asignaturas, sino también la propia vida de los alumnos, de los profesores y en general de la vida de cualquier centro educativo. Otra cosa que me parece importante destacar quizá de Cine en Curso para mí es que damos a los alumnos la posibilidad de ser verdaderamente autónomos y al mismo tiempo se les enseña a trabajar en equipo de manera colectiva en un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el curso, lo cual no es tan normal en un curso, y que es un proyecto que al final ellos sienten que es suyo, que es propio y que al mismo tiempo es de todos ellos, que es colectivo. Y luego por último os diría que hay una cosa que es muy importante que es la relación de aprendizaje como a tres bandas entre los alumnos, los profesores y los propios cineastas que vamos allí a colaborar en el taller. Nosotros los cineastas que estamos allí tenemos el privilegio de volver al aula y de esta manera podemos tener la suerte de conocer a todas estas personas y estos lugares que normalmente seguramente no conoceríamos si no es por este proyecto. Y luego digamos que tanto los profesores como sobre todo los alumnos tienen la posibilidad a través de nosotros, de los cineastas, de conocer el cine desde dentro. Pero no porque pretendamos que se conviertan en cineastas en el futuro, que no es para nada el interés de este proyecto, ni que jueguen a ser cineastas y a ser mayores y a reproducir un poco lo peor de lo que puede ser el cine, sino intentar enseñarles que el cine es una manera para que puedan mirar la vida mejor, básicamente para ser mejores espectadores de su propia vida y desarrollar un punto de vista, digamos una mirada más rica y más compleja sobre las cosas. Desde los tres años a través de la foto y el cine aprendemos a ver nuestro entorno de otra forma. Me ha cambiado la manera de mirar el barrio, sobre todo cada vez que voy a lo mejor en el autobús, pues voy mirando la luz del cielo, los sonidos, la gente. Ahora veo que cada lugar tiene una cosa especial, que no la tiene ningún sitio más. Y eso hace que me vengan ganas de descubrirlo y grabarlo. El cine es un arte que expresa las emociones que pueden ser las tuyas o de las otras. Para mí el cine ahora es como una forma de vida, es como una forma de expresarse y de una forma tuya. Hacer cine abre un espacio de creación en el instituto. La manera de trabajar totalmente colectiva hace que los alumnos aprendan a escuchar y a ser escuchados. Los alumnos aprenden a trabajar en equipo, a dialogar, a ponerse de acuerdo, a ceder, a renunciar a lo suyo, a aceptar los trabajos de los otros y valorar el trabajo en común. Se trata de entender la pedagogía como algo que es continuo, que no es solo algo que se da dentro del aula y unos contenidos marcados por el currículum, sino de educar a personas sensibles, comprometidas y capaces de valorar el esfuerzo como medio de conseguir un trabajo bien hecho. Gracias. Bueno, y ya para ir terminando, lo que me gustaría decir quizás como lo más importante, que se me ha olvidado también explicar, bueno, que esa autonomía de los alumnos viene de que hacen cortometrajes donde de alguna manera pasan por todo el proceso de lo que es un acto creativo, desde la ideación de la estructura de un guión hasta lo que es la planificación, lo que es el rodaje, por supuesto, el montaje, y luego finalmente la presentación en público de su propio trabajo, donde tienen que valorar y poner en valor todo ese rigor, todo ese trabajo intensísimo de meses y meses que han dedicado a su película. Pero lo que quería decir, quizás lo más importante, que deberíamos de una vez por todas asumir o aceptar, no sé si nosotros o por lo menos quizás las autoridades o las altas instancias, no lo sé, es que el cine es un arte. Y aunque parece una obviedad, realmente no es algo que está aceptado, si lo pensamos, y no desde luego por esas altas instancias. Si aceptásemos que el cine es un arte, realmente ya de una vez por todas, pues entonces podríamos decir que el cine, igual que el arte en general, no se enseña, el cine se experimenta. Y si queremos experimentarlo, digamos, tenemos que ir al encuentro de las cosas, tocarlas, hacerlas, ¿no? Para entender cualquier acto creativo, cualquier acto de creación, es muy importante, creemos nosotros, experimentarlo previamente uno mismo. Digamos que para sentir, para entender la belleza de un plano en cualquier película, sería maravilloso y fundamental, ideal, haber hecho, haber sentido un plano, haberlo hecho, digamos. De la misma forma que podríamos decir que para sentir y experimentar la belleza de una pincelada de Picasso, sería bueno, ideal, haber visto antes otras muchísimas pinceladas y cuadros antes, previamente. Jean Renoir, que era el que muchos pensamos que es el director más maravilloso de la historia del cine, el que más nos ha enseñado, hijo de otro célebre pintor, famoso impresionista, Augusto Renoir, decía que para amar un cuadro había que ser una especie de pintor en potencia y que de la misma forma, para amar una película había que ser un cineasta en potencia, ¿no? Como veis, al final de lo que trata es de... usamos el verbo amar y creo que es muy importante, en realidad creo que es de lo que quería venir a hablar, es del amor, de manera encubierta, con este rollo del cine, pero al final siempre se trata de hablar del amor. Y sí, es verdad, ¿no? O sea, este... el poeta filósofo Goethe siempre decía no hay conocimiento si no es a través del amor, ¿no? Y es verdad, si podemos leer, por ejemplo, mucho de lo que es el amor, pero por mucho que hayamos leído, supongo que si no hemos hecho el amor o no lo hemos experimentado, pues tendremos una idea de él muy parcial, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que cuando estamos empezando, aprendiendo, cuando somos pequeños o nos da por empezar con esto del cine, que podamos tener como en la vida, como en cualquier cosa, ¿no? Porque diríamos, ¿cómo aprendemos el amor? ¿Cómo nos relacionamos con el amor, con la vida? Pues supongo que equivocándonos, haciéndolo, experimentando, probando, esa sería la idea, digamos, para llevar el cine a la escuela, ¿no? La misma idea que tenemos para relacionarnos con el amor en la vida, ¿no? Y luego, cuando somos pequeños, tener la posibilidad de equivocarnos y de tener unos referentes, incluso tener referentes a los que admirar. Yo creo que la admiración es una cosa fundamental, que cada vez se lleva menos, nadie ya admira nada, y no admirar es una cosa muy cínica, yo creo que es muy importante la admiración. Y digamos que, en este sentido, yo, bueno, pues considero que he tenido, por ejemplo, la suerte, el privilegio de que he nacido, me he criado una familia de cineastas, mi padre y mi madre hacen cine, y siempre he tenido la suerte de que me han transmitido esa idea del cine con su oficio, digamos, con mucho amor, ¿no? Para ellos es una forma de vida, pues como ha dicho este chico David Morán de Orcasitas, que ha dicho, para mí ahora el cine es como una forma de vida, para mí es muy emocionante eso, ¿no? Que después de Cine en Curso lo sienta así, ¿no? Muchos de los que hacemos Cine en Curso sentimos que el cine es una forma de vida, sentimos también que hacemos un servicio público, aunque nadie nos lo pida. Nos gusta mucho el cine, creemos mucho en el cine, creemos que el cine nos hace mejores, y por eso intentamos transmitirlo, digamos, con toda la pasión y toda la intensidad de lo que somos posibles. Creemos que la escuela tiene que ser capaz de provocar ese encuentro con el cine, con el arte en general, y esa transmisión de una manera más directa, ¿no? Es como, para mí es un sueño cumplido hacer Cine en Curso, y se parece mucho a ese sueño que también tenía otro gran cineasta, que era Nicolás Ray, que decía, sueño con el día en que en cada familia, en cada barrio, haya alguien que haga cine, y que en vez de que todo sea relación por escrito y por el papel, haya gente filmando su familia, sus barrios, ¿no? Y diría, decía Nicolás Ray, ¿cuántos enriquecerían los barrios, nuestras manzanas, nuestro vecindario? Bueno, pues en ese sueño estamos, y ahí vamos. Muchas gracias. Gracias.